Hola amigos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estés aquí. El día de hoy voy a hablar de un tema que es un poquito delicado, pero no te preocupes, no es nada de qué asustarse. Si crees que puedes tener nódulos en la garganta, o ya tienes nódulos en la garganta, o no quieres tener nódulos en la garganta, este video es para ti. Ciertamente muchos artistas tenemos miedo a que nos pase algo en la voz, tener alguna lesión. Es como el niño que tiene miedo de que salga un monstruo por debajo de su cama. Así sentimos los artistas cuando nos hablan de lesiones en las cuerdas vocales. Hace un tiempo yo tenía nódulos en la garganta. Era algo que me causaba mucho miedo, primero que nada, pero también me causaba mucha vergüenza. Porque muchos artistas tenemos esa idea de que van a decir ¡Ay, si tan buen cantante fueras, entonces no te estaría pasando esto! Lo cual es una mentira total. Porque no importa qué tan buen cantante seas o qué tan mal cantante seas, esto le puede pasar a cualquiera. Es como un deportista que se lesiona mientras juega. De hecho, esto le puede pasar a cualquier persona. Por supuesto que es más factible que te pase si eres cantante, si eres actor, si eres artista. Si usas mucho tu voz. La gente que trabaja en servicio a cliente, por ejemplo. Los maestros. Pero esto incluso le puede llegar a pasar a los niños. No te digo todo esto para que te preocupes más. Al contrario. Te lo digo porque en realidad los nódulos son muchísimo más comunes de lo que crees. Solo que la mayoría de los cantantes no hablan de ello por miedo o por vergüenza. Disclaimer. Yo no soy doctora, no soy terapeuta de la voz, ni nada por el estilo. Solo soy una persona a la que le pasó esto y que puede compartir su experiencia contigo. Hay varios tipos de lesiones que puedes tener. Los quistes, los nódulos y los pólipos. Yo te voy a hablar de los nódulos porque es de lo que sé. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales se abren y se cierran a una velocidad impresionante. Si eres hombre, tus cuerdas vocales se abren y se cierran 110 veces por segundo. Si eres mujer, de 180 veces a 220 veces por segundo. Alucinante, ¿no? Los nódulos son crecimientos benignos en las cuerdas vocales. Así como a los que tocamos la guitarra nos salen callos en las yemas de los dedos porque apretamos las cuerdas de la guitarra muy fuerte, lo mismo pasa en las cuerdas vocales. Si pones demasiada presión en ellas, si abusas de tu voz demasiado, te van a salir callos en las cuerdas vocales. Y básicamente eso es lo que son los nódulos. En realidad, que te salgan nódulos en las cuerdas vocales no tiene nada que ver con cantar. Más bien tiene que ver con usar tu voz demasiado o usar tu voz demasiado agresivamente. Te voy a decir los síntomas que yo tuve para que puedas ver si alguno de estos síntomas te checa. Pero claro, todos somos diferentes. Hay gente que puede tener unos síntomas, hay gente que puede tener otros. Pero más o menos son muy parecidos. Tuve varios síntomas y los tuve durante seis semanas. Era invierno, creí que era una gripa y después rezaba que fuera una gripa porque dije no, esto no puede ser, o sea, era demasiado tiempo con los síntomas. Yo te aconsejaría que de verdad no tardes tanto como tardé yo. Pero si tienes síntomas dos semanas o tres, ve al médico inmediatamente. Y si no tienes nada, pues bueno, qué bueno que no tuviste nada, ¿no? Pero no te tardes tanto. Entre más te tardas, más estás dañando a tu voz y a lo mejor se te puede empeorar un poquito. Los síntomas que yo tuve fueron me dolía la garganta casi todo el tiempo. O sea, no era un dolor insoportable así de que ¡Ah, no puedo hablar! No, 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 no era así. Era un dolor perfectamente soportable, pero constante. Se sentía un poquito así como como si me estuvieran así rascando, así cada que hablaba. Me sentía cansada todo el tiempo. O sea, mi voz la tenía muy cansada, muy fatigada y esa misma fatiga hacía que mi cuerpo se cansara. Entonces todo el tiempo estaba cansada. Al final del día era un esfuerzo enorme hablar. O sea, cuando ya estaba acabando el día ya me costaba a veces trabajo terminar las frases. Sentía que me faltaba un poco el aire y aparte de todo tenía la voz rasposa, airosa, áspera. Sentía tensión en el cuello también. Y aparte de todo me costaba mucho trabajo cambiar de tono. O mantener un tono también. Por esta razón cantar se volvió casi imposible. Evidentemente eso es algo que es muy frustrante para un cantante. Pero esa misma frustración siento que me aumentaba los síntomas. No estoy diciendo que sea psicosomático o algo así. Pero cuando no te quieres esforzar para hablar porque crees que te vas a lastimar, te lastimas más. Porque estás haciendo un esfuerzo con los músculos alrededor de las cuerdas vocales. Esto no es dicho por mí, no me lo inventé. Esto me lo dijo mi terapeuta de la voz. Y justamente por eso sentía esa tensión en el cuello todo el tiempo. Porque te esfuerzas de una manera antinatural para no lastimarte. Y por ende te lastimas todos los músculos. Puedes ir a un doctor general o puedes ir a un otorrinolaringólogo. O puedes ir a un laringólogo. Y esos son los especialistas que te van a checar, te van a decir si tienes algo, te van a hacer estudios. Pero no pasa nada, de verdad. O sea, todo esto es para decirte, la moraleja de todo esto es que no te preocupes. De verdad, hay una solución. Tal vez no tengas nada. Y si sí tienes, no te preocupes. Porque para todo hay una cura. Bueno, no para todo, ¿verdad? Pero bueno, para esto sí hay una cura. Y todo va a estar bien, de verdad. Si tienes alguna pregunta, me puedes mandar un mensaje. Puedes ponerla abajo en los comments. Podrías estar ayudando a alguien más que tenga esa misma pregunta que tú. ¿Alguna vez has tenido tú algún problema con tu voz? Ya sea nódulos o algún tipo de lesión o algo así. ¿Cómo le haces tú para cuidar tu voz? Eso me encantaría saberlo. Si quieres ver más videos sobre este tema, por favor, házmelo saber. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós. Mua.